Música Señores funcionarios de la Municipalidad de Miraflores Señores presidentes y presidentas vecinales Distinguidos invitados, vecinos que están esta noche acá Para nosotros como Municipalidad de Miraflores Es un gusto poder esta noche entregar este parque Que lleva el nombre de la República de Letonia Que por algún proceso de descomposición del terreno Se había hundido Y cuando nosotros asumimos la responsabilidad de la conducción de la Municipalidad Encontramos que esta era una obra lamentablemente abandonada Y que estaba casi en un proceso de arbitraje Fervientes creyentes del diálogo Logramos conversar con las personas involucradas Y logramos ponerla en marcha Acá recordarán los vecinos Había un caterpillar que presionaba la masa de tierra hacia abajo Y esto podía desmoronarse en cualquier momento Y gracias a un trabajo rápido, efectivo y bien hecho Que ha traído una nueva forma de hacer trabajos en ingeniería Quiero destacar también que en la zona del terraplén Que tenemos justamente a mi espalda Hay una nueva técnica que va a verdear toda esta zona del terraplén Hay un hidro sembrado que ha sido puesto Y que se está regando con aspersores Técnicamente para que la ladera sea una ladera que esté debidamente protegida Quiero presentar aquí a mi izquierda Al ingeniero Alejandro Moreno Quien ha sido el responsable de la conducción de esta obra Y para mí es un orgullo porque Alejandro puso plazos, fechas Que hemos ido cumpliendo gracias a su responsabilidad Y gracias a su profesionalismo Y gracias a ello pues ahora tenemos lo que tenemos acá Que va a ser para el disfrute de los meraflorinos Este mini gimnasio que consiste en tres máquinas Va a ser puesta a disposición también de los vecinos Para que les puedan dar un correcto uso Y que dentro del espíritu de renovación que tiene Miraflores Se puedan renovar física y espiritualmente haciendo deporte aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!